Estimados amigos, en este 22 de abril realizaremos el primer Rumbo al ProExpo del año, que es parte del Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores. Este evento va a darse de modo virtual, donde recibiremos a tres ponentes de mucho peso. Fabiola Muñoz, ex-ministra de Medio Ambiente en el Perú, nos contará cómo fue la COP28, que es la conferencia sobre el clima que se dio en Dubái, y cómo el cambio climático afectará al Perú. John Thompson, este brillante geoscientífico, nos contará cuáles son los metales que la humanidad necesitará en el presente y en el futuro. Además, nos enseñará sobre la mineralización de dióxido de carbono. Patricio Valderrama, ex-presidente del CENAMI, mencionará sobre qué Perú debería hacer para construir su resiliencia contra los desastres del cambio climático. Si eres una persona preocupada con los temas ambientales, climáticos o si eres parte de la industria de exploración minera, este evento es para ti. No dejen pasar esta oportunidad. Los esperamos.